Buenos días, licenciada. ¿Cómo se encuentra? Otra profesional que se levanta tempranito. Tempranito, no feriado, no feriado. Buenos días, es el Luis Artemio. Estamos aquí en un lunes feriado trabajando fuertemente para ustedes, para todos los que nos ven. Y en la mañana de hoy no descansamos. Vamos a hablar sobre las peticiones de familia, en específico sobre la petición para remover las condiciones. Y antes de que se fueran a pausa comercial, estaba hablando Luis Artemio de que qué pasa. Si me he divorciado de la persona que me pidió para que yo viniera a los Estados Unidos y esta persona fue la que me dio mi green card, pues no todo está perdido. Sepa usted que si su green card tiene una fecha de expiración de dos años, usted tiene que presentar este formulario. En caso de usted no presentar el formulario y decidir en su lugar presentar una renovación de su green card, puede ser puesto en procedimientos de remoción. Así que es bien importante que usted siga las instrucciones. Si por el contrario se divorció, usted como quiera tiene que presentar esta petición con el entendido de que no va a ser una presentación conjunta, sino que va a ser una presentación individual. Y usted le va a pedir a Inmigración que le remueva estas condiciones de forma individual porque se divorció de esta persona. Oye, un momentito licenciada, porque esto me llama la atención. Cuando uno se enoja y se deja de ser querido, uno dice yo no quiero saber más de esta persona y lo menos que uno va a querer es que le van a dar el papel para que venga para acá. Pero esto entonces no importa. Ya usted lo llenó inicialmente como quiera, le va a llegar y la persona va a venir y va a recibir entonces su estatus. Yo creo que estamos teniendo problemas. Parece que hemos perdido el audio. Sí. Ahora, ahora no estoy volviendo a escuchar. Ahora he volvido a la tecnología. Abogada, no, 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 porque yo estaba, o sea, ok, usted sabe que cuando las personas y las parejas se dejan, pues ya se dejan, rompieron, y lo menos que yo quisiera es que esa persona venga para acá ahora. Y eso quiere decir que aunque ya yo lo haya pedido inicialmente, no way, José, la persona ya la pediste, va a llegar y va a tener sus papeles. Aunque estén dejados. Aunque estén dejados, sí pueden probar que durante el tiempo que estuvieron casados, aunque fueron seis meses, un año, tuvieron una relación verdadera. ¿Cómo es que probamos que estuvimos juntos? Bien importante presentar información de que por el tiempo que estuvieron casados, tuvieron unas cuentas de bancas conjuntos, hicieron esas transacciones en estas cuentas bancarias, vivieron en el mismo lugar juntos y tuvieron copias del contrato de arrendamiento, cartas que le hayan llegado a esta misma dirección junto a su exesposo o exesposa, que se hubiesen incluido en términos médicos, en la 401k, en cualquier beneficio que le pueda dar a esta persona, estos beneficios si la persona se muere. Así que cualquier información que esta persona pudo retener, bien importante que la presente. Si por el contrario no tiene nada de información, pero todavía tiene acceso, amigos en común, estos amigos en común pueden presentar una FIDAVIT testificando que tuvieron una relación bona fide. Si tienen fotos, social media, Instagram, Facebook, las posibilidades son bastante amplias. Así que si usted no está muy seguro, lo importante es que contacte un abogado de inmigración para que se puedan sentar, discutir su caso en particular y delinear la estrategia para que puedan pasar por este requisito, aunque estén separados y puedan tener esta Green Card permanente de 10 años. Entonces, licenciada, ¿qué pasa si no presento esta petición a tiempo? Muchos clientes que tenemos en la oficina llegan con el problema de que en vez de remover las condiciones, presentaron una renovación de la Green Card y son puestos en procedimientos de remoción. Así que si usted no renueva o remueve estas condiciones, lo pueden llevar ante un juez de inmigración para iniciar estos procesos de deportación. Así que es bien importante que usted no tome las cuestiones en sus manos, se asesore únicamente con un abogado que está autorizado a practicar la inmigración para que esté seguro que el paso que tomó es el correcto y no termine deportado de los Estados Unidos por cometer un error tan simple. O sea que en este caso, siguiendo la línea de Heysel, si yo de momento me dejo de esta persona que me ha estado solicitando, yo, como fui el que me dejaron y me están pidiendo automáticamente, tengo que notificarlo cuántos días tengo para dejarle saber al gobierno federal. Nos dejamos, pero yo quiero seguir este proceso. Bien, importante saber que tenemos que presentar la petición de remover condiciones al menos 90 días antes de que se nos venza esa green card. Obviamente usted puede iniciar el proceso con su abogado mucho antes porque esto es un proceso que conlleva mucho tiempo y esfuerzo y como tenemos que preparar las peticiones, estar seguros que tenemos toda la información suficiente a la mano, lo pueden iniciar con un poquito más de tiempo antes y que no estén corriendo a lo último para asegurar de que no le llegue el tiempo y usted no haya presentado esa petición y luego sea puesto en procedimiento de remoción. Bueno, muchísimas gracias licenciada por toda esta información porque sí se complica la cosa de inmigración. Mira, pero es que ayer celebrábamos el Día del Amor y hoy es que se acabó el amor en estos casos. ¡Ay, Dios mío, no! Ojalá y siga, siga, siga.